En 8 meses de gestión, pavimentamos más de 17 nuevas cuadras, ofreciendo a los vecinos una mejor calidad de vida. Iluminamos 25 arterias en distintos sectores de la ciudad. Mejoramos con bacheo nuevo más de 30 cuadras y realizamos 44 metros de nuevas alcantarillas. Mejoramos el acceso a los barrios y seguimos trabajando. Ofrecemos a los vecinos de Sáenz Peña un plan inmejorable en obras públicas. En definitiva, estamos construyendo una ciudad mejor y usted es parte importante de ella. ¡Acompáñenos! Municipalidad de Sáenz Peña. Intendencia Chipolini. Construyendo una nueva ciudad.